Comercio multado por anunciar descuentos falsos en las rebajas. Es una noticia que rarísima vez dan los medios de comunicación porque las autoridades autonómicas de protección de los consumidores están a otra cosa cuando realizan sus inspecciones. Los controles a los establecimientos se producen generalmente cuando ya han comenzado las rebajas, con lo que es imposible detectar si los descuentos son fake. Los protocolos de inspección de las comunidades autónomas al visitar los comercios contemplan una larga lista de elementos a revisar. Miran hasta si el establecimiento indica su horario de apertura y cierre. También miran si indica las fechas de comienzo y final de las rebajas, algo que representa una absoluta contradicción ya que un comercio no puede predecir cuándo van a finalizar sus rebajas porque depende de cómo vayan sus ventas. Y es que según la ley, en el momento en el que menos de la mitad de los productos tengan descuentos, ya no puede colgarse un cartel anunciando rebajas. La cuestión es que miran muchas cosas, pero dejan sin mirar lo más importante. Si los descuentos son reales, si los productos que anuncian como rebajados de verdad se vendieron durante los 30 días anteriores al precio que aparece tachado o en pequeñito. Controlar esto es tan fácil como realizar una visita a los comercios semanas antes de que comiencen las rebajas y hacer un muestreo de precios. De hecho, en muchos establecimientos, las grandes cadenas, el control puede realizarse online rastreando sus páginas web. Pero pocas autoridades autonómicas hacen esto y aún menos son las que cuando constatan las irregularidades hacen públicas sus resoluciones sancionadoras. Ocultando esta información a los consumidores no hacen más que proteger los intereses de las empresas que defraudan, como también las protegen cuando las cuantías de esas multas resultan ridículas en comparación con el beneficio ilícito que obtienen con sus rebajas engañosas. Protegiendo al defraudador, las administraciones nos perjudican a los consumidores y perjudican también a los establecimientos que hacen las cosas bien y sufren esa competencia desleal. Al final, muchos de los que lo hacen bien acaban haciéndolo mal porque ven que si no engañan no pueden competir con los que llevan años haciéndolo. Recientemente, el Ministerio de Consumo y otras cosas anunció expedientes sancionadores por falsos descuentos a dos grandes comercios cuyos nombres revelará cuando sean firmes. Y también anunció que iba a monitorizar los precios de cara a las rebajas de verano para detectar y multar los fraudes. Ojalá las multas difieran mucho en su cuantía de esas pantomimas de sanciones que suelen imponer las comunidades autónomas. Y ojalá el gobierno dote de muchos más medios al ministerio que tiene que dedicarse a la protección de los consumidores. Porque por mucha voluntad política que le pongan sus responsables, un ministerio sin recursos suficientes para controlar el mercado nunca podrá impedir que los abusos sigan creciendo como setas. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llamé a mi representante. No puedo entender que Vueling no deje entrar una pasajera porque llevaba un escote generoso, por decirlo de alguna manera. Que sí, que sí, que me he venido a los tiempos de cuéntame. Parece que nos volvemos para atrás, pero esto es de Vueling. ¿Vueling para atrás? No, no, no. No les vamos a dejar. Me voy a poner yo un escote generoso también. A ver si me dicen algo, hombre. Madre mía, lo de Vueling. ¿Qué tal? ¿Feliz orgullo? Vamos a comenzar, como siempre, con nuestras tres historias de actualidad. Acaba de dictarse la primera sentencia tras las diez demandas presentadas por Facua contra el cártel de fabricantes de automóviles que inflaron fraudulentamente sus precios entre 2006 y 2013. El juzgado de los mercantil número 16 de Madrid ha condenado a BMW a indemnizar con el 5% del precio de compra más los intereses legales hasta la fecha a los socios de Facua, propietarios de automóviles de esta marca que se unieron a nuestra demanda. Los consumidores a los que representamos recuperarán entre 1.200 y 3.700 euros si la sentencia acaba siendo firme. Los consumidores que participan en estas acciones judiciales de Facua compraron automóviles de 15 marcas de fabricantes que conformaron el cártel para elevar los precios. Un cártel que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015. Casi todas las sanciones de competencia acabaron declarándose firmes por el Tribunal Supremo en 2021, lo que abrió las puertas a que los consumidores comenzasen a interponer demandas judiciales para reclamar el dinero que habían pagado de más. Nuestras demandas fueron interpuestas entre octubre de 2022 y abril de 2023 en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, Valladolid y Madrid, donde tienen sus sedes sociales los distintos fabricantes. Ya empiezan a dar sus frutos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de procedimientos. Y otra acción de Facua que ha dado resultados positivos. La Audiencia Nacional ha abierto una causa contra Naturgy por haber manipulado los precios de la electricidad durante casi dos años. Investiga si con esas prácticas que fueron multadas con 6 millones de euros por competencia, la empresa y sus responsables incurrieron en delito contra el mercado y los consumidores. Delito que se castiga con hasta 5 años de prisión en nuestro Código Penal. El procedimiento se ha iniciado después de que Facua presentase una denuncia ante la Fiscalía y esta, tras investigar los hechos, decidiese interponer una querella contra Naturgy. Ahora, Facua ha solicitado su personación como acusación particular. Los hechos se remontan a marzo de 2019, cuando Naturgy comenzó a incrementar los precios de su producción energética en la central térmica de Sabón 3, en Acoruña. La empresa siguió haciéndolo durante ese año y también a lo largo de todo 2020, coincidiendo con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos de la pandemia. La Fiscalía señala en su querella que la empresa logró inflar sus beneficios fraudulentamente en 43,2 millones de euros. Lo hizo generando un sobrecoste para las compañías comercializadoras, sobrecoste que las compañías repercutieron a los consumidores. El juez que instruye la causa, José Luis Calama, ha requerido a Naturgy el organigrama de la empresa desde que comenzaron los hechos hasta el día de hoy. Así que en breve, es posible que comience a citar como investigados a responsables de la compañía. Por cierto, seguimos denunciando festivales de verano que cometen una cada vez más larga lista de irregularidades. La más clásica, no permitir la entrada con comida ni bebida para que te veas obligado a comprarlas dentro por un ojo de la cara a sabiendas de que la gente prefiere hacerlo antes de que le dé un chungo. Y para los que intentan huir y comprarse el refresco y el bocata fuera, plantean un cargo adicional por volver a entrar. Luego están las famosas pulseritas caslés, un método de pago que imponen saltándose la obligación de permitir el efectivo y además cobrando una comisión por devolver el dinero que sobra. Todas las formas posibles de trincar las van inventando e innovando cada año. Pues bien, nosotros no paramos de denunciar y las administraciones competentes no paran de demostrar que son unas absolutas incompetentes porque no hacen nada. Bueno, para ser justos, algunas sí que hacen algo. El Ayuntamiento de Madrid ha resuelto multar al Festival Jardín de las Delicias por las irregularidades cometidas el año pasado con la escalofriante cifra, agárrate, de 3.000 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido no quedarse atrás en esto de fingir que defienden los derechos de los consumidores cuando en realidad lo que hacen es dar carta blanca a las empresas para cometer las irregularidades que les dé la gana a cambio de un pequeñito peaje. En Sevilla, el Sonoria Festival se ha llevado una micromulta de 2.000 euros. 2.000 euros es de momento el récord de lo absurdo, de lo impresentable, de ser lo peor de lo peor en esto de proteger a los consumidores. Vengan señores, hagan sus apuestas, ¿quién da menos? Y a continuación, David Ávila con su terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Hoy volvemos a hablar del aceite de oliva, un producto que sigue en boca de todos por tener los precios disparados. Algo que el gobierno va a solucionar eliminándole el IVA desde julio hasta septiembre. Con el IVA al 0% el aceite va a salir prácticamente gratis, claro que sí. Si eres de los que están aplaudiendo la medida y pensando los muchos euros que te va a ahorrar cuando vayas al super a comprar aceite de oliva, siento darte la triste noticia de que no va a ser así. Lo primero, porque esta eliminación del IVA apenas va a representar unos céntimos en el precio del producto. Y lo segundo, porque habrá que ver que las cadenas de supermercados no apliquen nuevos incrementos de precios aprovechando esta bajada del impuesto al 0% para inflar sus ya elevados márgenes de beneficios. Pero más allá de palabras, me gusta argumentar con cifras reales, precisamente con unas cifras que evidencian la postura de que las grandes cadenas de distribución tienen unos márgenes elevadísimos y que el gobierno, mientras tanto, mira hacia otro lado con una medida que no es más que una cortina de humo. Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva virgen marca COSUR serie oro ha vuelto a subir en día a finales de junio hasta alcanzar los 14,50 euros. En Eroski, por su parte, este mismo producto cuesta 8,90 euros. Sí, ha escuchado bien. La diferencia entre comprar exactamente el mismo aceite en un establecimiento u otro es de 5,60 euros. Una locura. Y no sé si lo sabes, pero en nuestro país está prohibida la venta a pérdida en todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluido el consumidor final. Por lo tanto, si Eroski vende el aceite a 8,90 euros y le gana dinero, ¿cuánto margen obtiene día sobre este mismo producto que ya de por sí lo vende un 63% más caro que su competidor? Y no se trata de un caso aislado. En Carrefour, la garrafa de 5 litros de virgen extra marca Carbonell está actualmente a 63 euros. Este mismo producto en Hipercor se puede comprar a 47,49 euros. En este caso estamos hablando de una diferencia de 15,50 euros por un mismo producto en función del sitio donde se compre. La diferencia por cada litro de la garrafa son de 3,10 euros. Como ves, aquí hay quien se está forrando con unos márgenes de beneficios desproporcionados. Por cierto, algo que al igual que la venta pérdida también es ilegal. Porque desde que entró en vigor la rebaja del IVA a alimentos básicos hace ya un año y medio, los supermercados tienen prohibido aumentar sus precios salvo que se produzcan incrementos en los costes. Otra medida que también se están saltando a la torera con el beneplácito del gobierno. Así que no te dejes embaucar con cantos de sirena sobre la eliminación del IVA al aceite de oliva. Si quieres ahorrar unos euros, lamentablemente, lo único que podemos hacer los consumidores es comparar los precios de los productos que necesitamos en diferentes establecimientos. Ya sabes, hasta 5,60 euros de diferencia en una misma marca de aceite según el súper donde lo compras. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Damos comienzo a Te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Hoy resolvemos una duda que muchos nos habéis planteado. ¿Puede el banco cobrarme por ingresar monedas en efectivo? Vamos a descubrirlo. Primero, imaginemos esta situación. Es el cumpleaños de tu hijo y después de recibir un montón de monedas de los abuelos decides ingresarlas en el banco para que no anden rodando por la casa. Llegas al banco, feliz con tu bolsita de monedas y sorpresa, el banco te dice que tiene una comisión por ingresar monedas. ¿Es esto legal? La respuesta corta es sí. El banco puede cobrarte por ingresar monedas en efectivo. Según el Banco de España, las entidades financieras tienen el derecho a cobrar comisiones por el servicio de recuento de monedas. La razón es que contar monedas lleva tiempo y recursos y este coste puede ser repercutido al cliente. Puedes encontrar más información en la página del Banco de España que explica todo esto con detalle. Otro detalle importante que debes saber es que puedes ingresar un máximo de 50 monedas en cada pago. Primero, infórmate sobre las comisiones de tu banco antes de realizar el ingreso. Algunos bancos tienen políticas más flexibles y no cobran a ciertos clientes, como aquellas que tienen cierto tipo de cuentas o determinados saldos. No dudes en preguntar en tu oficina bancaria y revisar la web del banco. También debes saber que si hay una diferencia entre lo que declaraste y lo que ellos cuentan, prevalece su recuento a menos que hayas acordado algo diferente. Para facilitar el recuento, las entidades suelen entregar a sus clientes unos cartuchos especiales llamados blísteres, donde se deben introducir las monedas. ¿Qué necesitas saber sobre estas comisiones? Las entidades tienen la libertad para fijar el costo de estas comisiones, ya que no hay limitaciones legales específicas. Pero lo importante es que deben informarte del monto antes de realizar cualquier operación. Ahora pongamos un ejemplo práctico. María, una madre de familia, fue a ingresar las monedas que había ahorrado para las vacaciones. Al enterarse de la comisión, preguntó al cajero si había alguna manera de evitarlas. El cajero le explicó que si convertía esas monedas en billetes en un comercio antes de ir al banco, pues no le cobrarían. Así que fue a la tienda de la esquina, cambió aquellas monedas por billetes y volvió al banco sin problemas y sin coste adicional. Si consideras que el banco te ha cobrado una comisión indebida o no justificada, puedes acudir a nosotros. Facua te va a reclamar y defender tus derechos como consumidor. Porque como decía Humphrey Bogart en Casablanca, siempre nos quedará París y siempre te quedará Facua para apoyarte. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, une de Facua porque juntos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en redes sociales, compartir este contenido con quienes creas que les puede resultar útil y por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratemos en los próximos podcasts, háznoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y a continuación, vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que MediaMark no quería cambiarle una televisión que compró y que venía con defectos de fábrica, ya que seguro que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Pensando que se llevaba el chollo de su vida, Adrián compró en el Black Friday un pantallón de 65 pulgadas por 499 euros y nada más que llegó a su domicilio y la probó, se dio cuenta de que tenía una rayita horizontal y otra vertical en la pantalla que no permitían que la imagen se viese como debería. Como es lógico, al día siguiente acudió a la tienda de MediaMarkt donde la había comprado para advertir de que la tele tenía un defecto. Pero echándole un morro que se lo pisaban, los empleados de la tienda le dijeron que eso era culpa de él porque seguro que había hecho una mala manipulación de la televisión al configurarla. Después de insistir mucho, en el establecimiento accedieron a quedarse con el televisor para mandarlo al servicio técnico de la marca. Varias semanas después, Adrián recibió por correo electrónico un mensaje de MediaMarkt donde le decían que la tele tenía daños accidentales que no cubría la garantía. Y le instaban a pagar 39 euros más IVA solamente para que le elaboraran un presupuesto de cara a ver si lo reparaban o no merecía la pena. Como no tenía claros cuáles eran sus derechos, Adrián optó por decir que, bueno, que les devolvieran la tele, que la recogería en el establecimiento. Pero cuando fue allí, ¡pualá! Se encontró con que la pantalla estaba prácticamente destrozada, con la pantalla partida y varias manchas y rayas que antes no tenía. Obviamente, la televisión volvió a quedarse en la tienda para mandarla de nuevo a la reparación en garantía. El 29 de diciembre, un día después del Día de los Inocentes, este joven fue a la tienda de nuevo por su tele y, como si de una broma de mal gusto se tratase, la caja en la que venía embalada, que en un principio estaba bien, apareció envuelta en una bolsa negra rasgada y precintada. Sus peores presagios se cumplieron. Cuando la abrió, la tele estaba todavía más destrozada que la vez anterior. Desesperado, Adrián le dijo a los trabajadores de la tienda que obviamente no se le iba a llevar tampoco en ese estado, que le había comprado una televisión supuestamente nueva a estrenar. Según nos contó, en MediaMarkt le dijeron, de muy malas formas, que sus reclamaciones no iban a servir para nada, que se llevara la tele rota o que si la dejaba en el establecimiento, entenderían que renunciaba a ella. Ante esta amenaza, no tuvo más remedio que llevarse a casa a la tele, que no servía para absolutamente nada, pero para ver luego qué es lo que haría. La única opción que le quedaba a Adrián era vender la tele como chatarra o ponerse en manos de alguien que le defendiera. Y dio con la tecla, acudió a Facua, nos pidió ayuda, nos pidió asesoramiento, que analizáramos qué es lo que se podía reclamar exactamente. Y es obvio, se podía reclamar absolutamente todo. Ya solo cabía que le sustituyeran la tele por otra exactamente igual, pero sin rayita ni destrozó ninguno o que le devolvieran el dinero. El escrito que preparó nuestro equipo jurídico fue mano de santo. Apenas unos días después de recibirlo, MediaMarkt se puso en contacto con Adrián y le dijo que, bueno, que se podía pasar por la tienda para proceder a la sustitución de su chatarra por una tele de verdad. Y sí, la nueva tele funciona, no tiene rayitas. Ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 46. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Mal vídeo de la semana pasada del aceite de oliva. Lo petó en TikTok. Más de medio millón de visualizaciones. Hay que ir creciendo porque entre que nos tienen vetados en la sexta y que la prensa está como está a veces. Voy a preguntarle a Sergio, que seguro que está ahora liado con las métricas de la gente que nos sigue, los temas que tenemos que tratar y eso. ¡Hola, Sergio! ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa aquí? Estoy aquí celebrando el orgullo, el orgullo, el orgullo en todos los sentidos. También estoy orgulloso de Facua que bien habéis ganado el primer juicio contra el cártel de los coches. Anda, BMW va a tener que pegar una pasta por haber inflado los precios. Muy bien, estoy orgulloso, muy orgulloso de vosotros. Dando alegría a los socios de Facua. Bueno, alegrías a los socios de Facua que tienen coche. Como yo no tengo coche, pues nada. Pero si tengo bicicleta. Oye, ¿tú crees que yo podría reclamar algo por el precio de la bicicleta que pagué? No sabes. Bueno, venga, va, va, no te preocupes. Oye, orgullosos tienes que estar. ¡Viva el orgullo! ¡Me cago en la marcha! Así me gusta. ¡Adiós, adiós! ¡Viva el orgullo! En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.